Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, y siento corazón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ey! Bueno, bueno, y ahora sí, que me dale en tu vagina ¡Ritos sabores! Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, y siento corazón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ey! Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, y siento corazón ¡Pum, pum, 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 pum! Y este me fascina tu mirar, tus labios tan rojos No hago más que pesarte entre mis brazos, mi tesoro Dame un poco de tu amor, dame de tus besos Y con esta fundia mi pensamiento estará contigo en todo momento Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, y siento corazón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ey! Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, y siento corazón ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Y este puño te está matando llena ¡Que me ha atado! Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, y siento corazón ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ey! Me miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, diciendo corazón Yo te doy mi amor, mi corazón, a cambio de un beso Te doy mis días, te doy mis noches, mi corazón y todos mis sueños Dame un poco de tu amor, dame de tus besos Y con esta cumbia mi pensamiento estará contigo en todo momento Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, diciendo corazón Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, diciendo corazón Pero como eres, no tienes a todo el sol, guajío Y esta, puja, y esta, puja Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, diciendo corazón Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, diciendo corazón Pero hay más sabores Es el tremendo sabor del sol, guajío Mamacita Yo te estoy mirando desde lejos Y no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el timenso amor que llevo dentro Ahí, diste mi corazón Ya no puedo esperar Por esos doce besos que no le quiero estar Ahí, diste mi corazón Ya no puedo esperar Por esos doce besos que no le quiero estar Solo un poquito de llamado Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te voy mirando desde lejos Y no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el timenso amor que llevo dentro Ahí, diste mi corazón Ya no puedo esperar Por esos doce besos que no le quiero estar Ahí, diste mi corazón Ya no puedo esperar Por esos doce besos que no le quiero estar Son solvitos de Japán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un solvito de Japán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un solvito de Japán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Réplica esos timbales! ¡Caíto! ¡Vamos! Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se volvió tan fría Que ya no supe más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido Que ya no quise más salir ¡Ay, ay, 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 ay! Cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Atado con mi soledad ¡Ay, ay, 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 ay! Cariño Si no eres tú no existe nadie Muy pronto ven a liberarme Preciso oír tu voz Amor, 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 amor Ya cambiaron todos los cantos Desde que tú no estás Amor Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se volvió tan fría Que ya no supe más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido Que ya no quise más salir ¡Ay, ay, 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 ay! Cariño Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Atado con mi soledad ¡Ay, ay, 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 ay! Cariño Si no eres tú no existe nadie Muy pronto ven a liberarme Preciso oír tu voz Amor, 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 amor Me lo dice todo aquí Cariño ¿Sabes? ¡Ay, ay, 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 cariño! Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Atado con mi soledad Atado con mi soledad ¡Ay, ay, 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 cariño! Si no eres tú no existe nadie Muy pronto ven a liberarme Preciso oír tu voz Amor, 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 amor Ahí, y llevo la coloreciada Con mi sopaquillo Mami Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Mira, mira Ahí viene la coloreciada Ahí viene la coloreciada No se traviesen por favor Ahí viene la coloreciada Bailando un suavecito Ahí viene la coloreciada No se traviesen por favor Como para que no se mueva con este ritmo Cuando va al baile se maquilla y se echa muchos coloretes Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita renumbrando Con su guajiro está bailando Todo empiezan a gritar Ahí viene la coloreciada Ahí viene la coloreciada Bailando un suavecito Ahí viene la coloreciada No se atraviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor Vamos ¡Ay! ¡Querén, querén! ¡Ay! Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor No se atraviesen, por favor No se atraviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando con suavecito Ahí viene la coloreciada No se conviesen por favor Ahí viene la coloreciada Bailando con suavecito Y todos somos iguales Algo nos pasa Óyeme A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que usted Nadie me espera Lo mismo que usted Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que usted Cuando llego A mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted Para los enamorados La aventura del sol Guajira ¡Vaya! En la vida Hay amores que nunca Pueden olvidarse Y por la vez Momentos que siempre Guarda el corazón Pero aquello que un día Nos hizo temblar de alegría Es mentira Que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor Con un nuevo amor He besado Otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Y otros brazos Que hagan que la vida Sea mucho mejor Pero solo Consigue hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Estarán en mí Y con mucho cariño Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro olvidarte De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Hay cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al de nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Y esto va Para la gente De corona Con un cariño En su boquillo Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Caminando te conocí Caminando me enamoré Caminando, caminando Un besito te robé Fue el comienzo de nuestro amor El romance que así nació Y seguimos caminando Con la senda que nos unió Con respeto Llegué a tu casa Con tu mami Yo conversé Obviamente Me concedió tu mano Desde entonces Yo siempre te amaré Y diría Que fue por un besito Que mi alma Te llegó con pasión Un besito Que te robé una tarde Y vendido Quedó en mi corazón Un besito Que te robé una tarde Y vendido Quedó en mi corazón A ver si mi amor A ver si mi amor Y ve Caminando te conocí Caminando me enamoré Caminando, caminando Un besito te robé Fue el comienzo de nuestro amor El romance que así nació Y seguimos caminando Por la senda que nos unió Con respeto Llegué a tu casa Con tu mami Yo conversé Obviamente Me concedió tu mano Desde entonces Yo siempre te amaré Y diría Que fue por un besito Que mi alma Te llevo con pasión Un besito Que te robé una tarde Y vendido Quedó en mi corazón Un besito Que te robé una tarde Y vendido Quedó en mi corazón Y para que lo voces Pongo el flor ¡Mama! ¡Mama! Música ¡Mama! Música Hoy llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor No me negues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Todo te lo he entregado, te he regalado, todita mi juventud Y tú me das a cambio con tus desprecios, penas amargas de cruz No me negues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, déjate querer Qué vida sin sentido, solo soy digno por tenerte junto a mí No seas así conmigo, soy un cautivo, hazme un poquito feliz No me negues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Ando desvariando, vivo penando por esta loca pasión Si no con el remedio, la calle en medio Y eres toda mi solución No me negues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, tú eres Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, tú eres Y esto va Para que les ha perdido, mujeres Con un solo adjino Que se estará llevando todo mi cariño Que se estará sintiendo como un remolino Arranchando con fuerzas todos los caminos Esos que yo arrastré para mi destino Que se estará sintiendo dueño de este mundo Asintiendo este amor tan grande y profundo Arranchando con fuerzas todos los caminos Esos que yo arrastré para mi destino No, 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 no No digas quién ¿Quién se está llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará sintiendo como un rebolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Eso que yo arrastré para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Asintiendo este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Eso que yo arrastré para mi destino ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soñé así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote Muy cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará Si nuestra vida no cambia? Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia Al cielo, al mar y al sol Sigo esperando Que me des tu amor Sigo esperando Para ser feliz Lo que me importa Es que estés Siempre a mi lado Y cerca Yo soy así ¿Qué pasará Si nuestra vida no cambia? Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Si sabes Si sabes Di qué pasará Amor ¿Qué pasará Si nuestra vida no cambia? Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Por eso Por eso Por eso Lloras y no sé por qué lloras Deseas quererme fingiendo Pero amor más me has tratado Ruegas y estás tú que me ruegas Para volver a mi lado Olvida que me has odiado Lloras, yo he de pagarte todo No me tendrás a tu lado Ignoraré que te ha amado Buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Y me voy Aunque sufra y llores Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Buscaré felicidad, pero con otro querer Para matar tus penas Rico sabor Lloras y no sé por qué lloras Deseas quererme fingiendo, pero amor mal me has tratado Ruegas, fiestas, tú que me ruegas para volver a mi lado Olvida que me has odiado Ay, llores, yo he de pagarte todo No me tendrás a tu lado, ignoraré que te he amado Buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Ay, buscaré un querer que no me haga sufrir Buscaré felicidad, pero con otro querer Y nos vamos Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Dices que me quieres, que me amas, pero me engañas igual Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Dices que me quieres, que me amas, pero me engañas igual Estoy sufriendo y estoy llorando Si tú me engañas, dilo ahora por favor Estoy sufriendo y estoy llorando Si tú me engañas, dilo ahora por favor Oye, ya no llanto, en su vacío, mami Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Dices que me quieres, que me amas, pero me engañas igual Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Dices que me quieres, que me amas, pero me engañas igual Porque no miras cuando tú pasas, me tienes miedo, yo no quiero más tu amor Porque no miras cuando tú pasas, me tienes miedo, yo no quiero más tu amor Porque no miras cuando tú pasas, me tienes miedo, yo no quiero más tu amor Porque no miras cuando tú pasas, me tienes miedo, yo no quiero más tu amor Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Dices que me quieres, que me amas, pero me engañas igual Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Dices que me quieres, que me amas, pero sé que no es verdad Mira Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete a otra chica que te haga feliz Oíste Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete a otra chica que te haga feliz Y déjala ir Te lo dices por cuantitos Pa' que sepas Escucha lo que te digo y deja de pensar Pues habrá tiempo mejores para amar Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete a otra chica que te haga feliz Oye a caído en los timbales Y tu bocha, rompela ¡Ala! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ajá! Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete a otra chica que te haga feliz ¡Pero qué rico, rima! Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete a otra chica que te haga feliz Y si no te quiere más, déjala ir ¡Ale! Escucha lo que te digo y deja de pensar Pues habrá tiempo mejores para amar Y cuando ella vuelva tú ponte a reír Pues lo que hizo contigo no debes permitir Si ella no te quiere más, pues déjala ir Y consíguete a otra chica que te haga feliz ¡Vamos!